Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús la palabra de Dios dice en primer libro de Samuel capítulo 16 verso 14 El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor Y los criados de Saúl dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios Te atormenta, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti Que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios El toque con su mano y tengas alivio Y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso Y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y el Señor está con él Tome su lugar Quiero invitarles esta tarde A que por un tiempo más o unos minutos más Pongamos atención a lo que estamos leyendo esta tarde El lema de este retiro es un carácter Un joven con carácter, perdón, un joven con carácter En el mundo el ser humano es conocido por su carácter Por la impresión que dejamos nosotros ante los demás Es la manera que nosotros reflejamos nuestro carácter El carácter son las cualidades que una persona posee Y son las que lo hacen actuar o es o se reflejan a través de su forma de ser Entonces es importante que los jóvenes del Señor Los que han creído en Cristo Jesús Aprendamos lo que dice la palabra de Dios Aquí nos está hablando de un joven llamado David David acababa de ser ungido como rey de Israel Y se cree por la historia que él tenía aproximadamente 15 años Cuando fue elegido rey de Israel Imagínese 15 años ¿Habrá alguien que tenga 15 años acá? ¿O no? ¿Solo una hermana? 15 años A los 15 años nadie se fijaba en él Ni siquiera Samuel pensó en la posibilidad De que un joven de que un joven de 15 años Fuese o viniera a ser el que Dios eligiera Para ser el futuro rey de Israel Cuando Saúl le falló a Dios Cuando no obedeció su palabra Dios desechó a Saúl Y cuando lo desechó Samuel se pasó llorando un tiempo Porque le dolía que Dios haya desechado al rey Saúl Y el pueblo se quedara prácticamente sin rey Y Dios dice a Samuel Deja de estar llorando ya Por Saúl ya no llores por Saúl Ve agarra tu cuerno de aceite Y vete a Belén A la casa de Isaí Allá hay alguien que vas a ungir Como el futuro rey de Israel Y dice que llegó Samuel a la casa de Isaí Y empezaron a desfilar sus hijos Llegó el primero, el mayor Y Samuel lo vio que estaba hermoso de parecer En otras palabras estaba guapo verdad Dirían en El Salvador Galán el muchacho ahí Y entonces Samuel inmediatamente dijo Este ha de ser Y el Señor le dice No es al que yo he elegido Y le dice tú ves la apariencia Mas yo veo el corazón Y empiezan a pasar todos los hijos de Isaí Y pasa al último y ninguno era Entonces Dios le dice O es decir Samuel le dice a Isaí ¿Acaso tienes otro hijo? Si dice tengo otro Pero ese no es necesario que esté aquí Pero por qué no es necesario Porque Él es el pequeño Él es el que cuida las ovejas Los importantes Los que tienen ese carácter Ese perfil De ser los futuros reyes de Israel Entre todos estos que han pasado El otro no lo considere necesario Que viniera Ni siquiera el Padre lo consideró Para que pudiese Tener la posibilidad De estar en una posesión De rey A veces los jóvenes Batallamos con esas circunstancias En nuestra cabeza Porque a veces ni los padres Nos motivan O nos llevan a pensar Que nosotros somos Alguien importante Sobre la faz de la tierra Y empezamos a crecer Con esas frustraciones Y llegamos a pensar Que yo no puedo pretender Alcanzar glorias preciosas Porque como soy cristiano No puedo, no puedo pretender Moverme en un lugar De importancia en la sociedad Y empezamos a conformarnos Y empezamos a frustrarnos Pues yo quiero decirte Si tú conoces a Dios Y te consideras hijo de Dios Tienes que saber Que Dios está contigo Gloria a Dios Entonces Vienen y dice Samuel No vamos a comer Hasta que llegue Tu hijo pequeño David Y seguramente llegó David Todo oliente a Bueno aquí estamos Bueno aquí estamos En la ciudad de Los Ángeles Eso pues ustedes No lo entienden A lo mejor Pero los que crecimos Allá en el campo Y anduvimos cuidando animales Sabemos que El que anda entre los borregos Huele a borrego Su sudor Su transpiración Pero Ahí llegó David Y el Señor le dijo Este es el que has de ungir 15 añitos Era todo un adolescente todavía No era un joven De 20, 30, 25 años 15 años Pero este joven Tenía un carácter Desde a esa temprana edad Un carácter que lo vamos a estar viendo En el verso 8 Pongamos atención Porque ahí están las cualidades Del carácter De David Verso 8 Ahí donde estamos Que dice la palabra Perdón Verso 8 Verso 18 Verso 18 Que dice Entonces uno de los criados Respondió Diciendo He aquí Yo he visto Oiga bien Quien era el criado De quien habla ahí Era de un Sirviente del rey Saúl Saúl tenía un problema Cuando el espíritu Cuando Dios lo desechó Un espíritu malo Venía de parte de Dios Y atormentaba a Saúl Oiga y póngame atención Y entonces Los criados le dijeron Sabes que Necesitamos que alguien Sepa tocar El arpa Y que lo sepa hacer Bien Primera cualidad David No era cualquier jovencito Que perdía el tiempo Por ahí En cualquier cosa David Cuidaba las ovejas De su padre Apacentaba las ovejas Pero aparte De apacentar las ovejas Se dedicaba A algo En su tiempo libre Y no era Jugar playstation Y no era A perder el tiempo En el facebook Todavía no había Verdad Pero si hubiese habido No hubiese perdido El tiempo En esas cosas Que hacía David Acuérdense Que el que estaban Buscando Era alguien Que supiera Tocar bien El arpa Pastor yo estudio No tengo tiempo Para leer la Biblia David Trabajaba Cuidando las ovejas Y tenía tiempo Para practicar Tocando el arpa Todos los días Cuantos jóvenes Hay aquí Con carácter A ver Donde está Aquí están Las cualidades De un joven Con carácter De Dios Dice que sabía Tocar Entonces los criados Imagínense Que quien lo Quien lo había visto Los criados De Saúl Ni siquiera Era famoso David No tocaba En un grupo En la sinagoga O en el templo No Allá andaba En el campo Pero allá Estaba él Aprendiendo Y sacando notas Y déjame decirte Es el Es el Mejor Compositor De los Hignos Para el Dios De la gloria El libro De los salmos Son hignos Que en su mayoría Él escribió Y no fue a la escuela Ahí no lo dice Pero no Pero sabía Porque se buscaba A alguien Que 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 supiera Tocar bien El arpa O sea Tenemos que entender Que el carácter De un joven De Dios No empieza Solo con el Que hacer El carácter Del joven De Dios Se va a ir Formando A medida Que haya Temor De Dios Y dedicación A las cosas De Dios En su vida A ver A los jóvenes De aquí Que les gusta Hacer Para Dios Varones ¿A quién Le tocaría David En el campo Porque Dice el criado Yo he visto En la casa De Isaí A alguien Que sabe Tocar el arpa ¿Cómo lo había visto? No había ido A un concierto De arpas Todavía El criado ¿Dónde Lo vio? En el campo ¿Y a quién Le tocaría David En el campo? A la joven Hermosa Que estaba Por ahí No Seguramente Ya estaba Componiendo Para Dios Ya estaba Practicando Ya estaba Cantándole Alabanzas A su Creador Las cosas A Dios Le agrada Jóvenes Y jovencitas Que hagan Las cosas Bien Para la gloria Y honra De su nombre Si me entiende Entonces ¿Qué más dice La Biblia? Que David Que tenía Que sabía Ser bien Sabía Tocar Bien El arpa Sabía No me dio Tocarlo Si alguien De los que Está aquí Dice Yo quiero Ser ministro De alabanza Por ejemplo Yo quiero Ser predicador Un día Porque a veces Eso está En el corazón Yo quiero Ser corista Un día Pues empieza A prepararte Para aquello Pero a veces Decimos Úsame Señor Y no agarramos La Biblia A leer Pero si Los jóvenes De aquí Dicen Yo quiero Servirle A Dios De una manera Especial Y va a empezar A prepararse A orar A leer La Biblia A practicar El canto Le aseguro Que llegará El tiempo Que Dios Lo levantará Lo prosperará Y lo llevará De gloria En gloria Y no será Una jovencita Un jovencito Frustrado Un jovencito Ahí deprimido Será un joven Que va viendo La gloria De Dios A su paso Porque ayer Fui allá Por el Dantano El centro De Los Ángeles Y Vio un montón De gente Ahí viviendo En las calles Y se necesita Un joven O una joven Con carácter Pero que sepa Hacer bien Las cosas Para Dios Dele la gloria Al Rey Porque David A David Lo buscaban Para tocarle Al Rey Tú también Dios El Rey De Reyes Está buscando Jóvenes Para que le den La gloria Y la honra A Él Porque cuando David Toca el arpa El espíritu Malo se iba Y entonces El Rey Tenía paz Cuando tú Y yo Hagamos bien Las cosas Para Dios La presencia De Dios Llegará Y la vida De los hombres Cambiará Amén O no Amén Gloria a Dios Sigamos leyendo El versículo 18 Dice Entonces Uno de los Criados Respondió Diciendo He aquí Yo he visto A un hijo De Isaí De Belén Que sabe Tocar Y que más Y que más Y es Valiente Y hablamos De la primera Verdad Sabía hacer Bien Las cosas Su primera Cualidad Era que Sabía hacer Bien Que sabía Hacer bien Tocar Ahora vamos A la siguiente Cualidad Que era Valiente Oiga Que no lo Está diciendo Él No lo Está diciendo Su papá No lo Está diciendo Su mamá Quien lo Está diciendo Quien lo Está diciendo No lo Está diciendo Sus hermanos No El criado El que no era Nada de él Era sirviente Del rey Como lo había Vistos A lo mejor Habían dado Por ahí Dándose una Vuelta Y se daba Cuenta Que David A sus 15 Años Aproximadamente Sabía Tocar bien En el arpa Y era Que más Valiente Que significa La palabra Valiente Alguien que me Pueda decir Algo acerca De lo que Podemos darle A la palabra Valiente Era valiente En otras En otras Palabras David No le Temía A Nada A sus 15 Años Sabía Tocar Bien El arpa Y no Le tenía Miedo A Nada Porque Nosotros Si seguimos Leyendo En el Capítulo 17 Nos Vamos A Encontrar Que Enfrentó A Quien A Un Gigante Llamado Goliat Era valiente David Porque Aquel Gigante Atormentaba Y Amedrentó A todo El ejército De Israel A todo El ejército Nadie Había Que Se Pusiera De Frente Y Dijera Voy A Pelear Contigo Todos Le Tenían Miedo Pero De Repente Llegó David A Llevarle Comida A sus Hermanos Porque Ellos Estaban Ahí Entre El Ejército De Saúl Y David Se Da Cuenta Que Allí Había Un Gigante Que Tenía Temblando A Toda La Nación De Israel A Todo El Pueblo 15 Años Imagínense 15 Años Pero Tenía Algo Tenía Que No Le Tenía Temor A Las Circunstancias De La Vida No Le Importaba Lo Que Tuviera Que Enfrentar Porque Él Sabía Que Él Estaba Con Dios Y Dios Estaba Con Él Eso Es Lo Que Los Jóvenes De Ahora Del Siglo 21 Aquí En Estados Unidos En Centro América En Sud América En Europa En Todo El Mundo Necesitan Saber Que Si Dios Está Con Ellos Habrán Jóvenes Que Van De Gloria En Gloria Era Valiente No Le Tenía Temor A Nada Esto Es Que El Gigante Cuando Lo Vio Que Llegó A Él Se Burló De La Vida Y Dijo Acaso Soy Yo Un Perro Para Que Me Traigan A Este Jovencito Acá Porque Dice Que Lo Vio Pequeño Y Hermoso De Parecer No Era Feíto La Vida Y El Gigante Empezó A Despreciarlo Por Su Por Su Edad Y Por Su Forma De Ser Él Dijo No El Gigante Era Horrible Y Era Un Tremendo Guerrero David No Era Un Guerrero David Era Un Pastor De Ovejas Pero Un Pastor De Ovejas Que Su Corazón Ya Estaba En Dios Porque La Biblia Dice Que David Era Un Hombre Conforme Al corazón De Dios No Era Cualquier Cosa Verdad Por Eso Le Cantaba A Él Mientras Pastoreaba Las Ovejas Estaba Cantándole Hignos Alabanzas A Su Dios Y No Dijo Es Para Dios Y Luego Lo Hizo Como Quiso No Lo Hizo Como Dios Se Lo Merecía Así Lo Hacía Cómo Se Merece Dios Que Le Demos La Gloria Y La Honra Cómo Se Sirvamos Joven Cómo Se Merece Dios Que Le Sirvas Jovencita Que Se Merece Dios Que Le Des Que Merece Dios Que Le Demos Todos Nosotros David 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 Daba Bien Todo A Su Dios Y Por Eso Cuando Está Delante Del Gigante Él No Tiene Miedo Saúl Le Quiso Poner Su Armadura Y Tuvo Y Dijo No Puedo Caminar Se La Quitó Y Dijo Así Me Voy Sin Armadura Solo Con Unas Piedrecitas Ahí De Río Y Su Onda Y Le Dijo Estas Palabras A Goliat Tú Vienes Con Espada Y Jabalina Un Guerrero Completo A Goliat Mas Yo Vengo En El Nombre Del Señor De Los Ejércitos De Israel Porque Este Porque Tenía Tanta Valentía David Porque Ya Había Comprobado Que Dios Estaba Con Él Porque Venían Los Osos Venían Los Leones Y Querían Comerse Las Ovejas Y Que Hacía Él A Sus 15 Años No Salía Corriendo No Decía No Puedo No Decía No Puedo Salir De Esto No Decía Esto Me Va Vencer No Él Decía En El Nombre Del Jehová De Los Ejércitos O Del Señor De Los Escuadrones De Israel Y Yo Voy A Destrozar Los Leones Los Osos Y Los Mataba Quien Puede Vencer A Un León Una Vez Vi Un Pequeñito Allá En La Sierra De Guatemala En La Montaña Y Le Tuve Miedo Pequeñito Imagínense Que vea Un Grandote Que Haríamos Que Haríamos Aquí Todos Ahorita Que Viéramos Un León Entrar Por Allá En La Puerta Que Viene Para Acá Que Haríamos Que Aseguro Que No Nos Quedamos Aquí Llamamos Al 911 Rápido ¿Verdad? David No Llamaba Al 911 Venía El oso Allá Y decía En El Nombre Del Dios De Los Ejércitos De Israel Que No Me Comes Una Oveja Jovencita Así Tienes Que Hacerle A Tu Adversario Porque Hoy No Es Un Oso Literal Es Tu Propio Adversario El Que Estás Echando Contra Ti Pero Si Tú Estás Con Dios Dios Está Contigo Tú Puedes Decir Saldré De Esta En El Nombre Del Señor De La Gloria Joven Que Estás Aquí Dices A Mi No Yo A Mi No Me Me Gusta La Escuela No Me Entran Los Números No Tienes Que Decir Así Voy A Vencer Esto En El Nombre Del Dios De Los Cielos Voy A A A Estudiar Voy A Ser Un Doctor Voy A Ser Un Arquitecto Voy A Ser Un Ingeniero En Sistemas En Aeronáutica Y Todo Lo Que Tú Quieras Pero En El Señor Si Me Entiendes Si Te Pones Con El Playstation Ahí Pasas Todo El Tiempo Y Como Mamá No Está Porque Está Trabajando Papá Igual Y Tú Estás Perdiendo El Tiempo Y Venimos A La Iglesia Sin Ganas De Cantar Mucho Menos De Querer Estar Predicando Ministrando La Alabanza El Enemigo Te Tiene Ahí Bien Tranquilo Como Tenía Goliat A Todo El Pueblo De Israel Era Valiente Y Que Más Dice La Palabra Que Más Era Vigoroso Para Empezar Que Entendemos Con La Palabra Vigoroso Que Entendemos A Ver Yo Casi No Fui A La Escuela Ustedes Están Aquí Verdad Donde Se Sabe Mucho Que Significa La Palabra Vigoroso Alguien Dijo Fuerte Aleluya La Palabra Vigoroso Viene De Lo Mismo De Vigor La Real Academia Española Lo Define Así Viveza O Eficacia De Las Acciones En La Ejecución De Las Cosas Eso Significa Vigoroso Viveza La Palabra Vigoroso Significa Una Persona Que Tiene Viveza Que Tiene Inteligencia Que Más Eficacia De Las Acciones En La Ejecución De Las Cosas Que Hace Eso Es Vigoroso Viveza Y Cómo Lo Comprobamos Antes De Enfrentar A Goliat Hizo Algo David Preguntó Y Dijo A Ver Y Cuál Será La Recompensa Del Que Venza A Ese Gigante Inteligente David No Dijo Yo Que Yo Lo Puedo Ver El Señor Me Da La Victoria Y Lo Venzo Pero A Ver Que Le Van A Dar Al Que Lo Venza Y Alguien Sabe Cuál Era La Recompensa Cuál Era Le Dijeron Pues Sabes La Recompensa Es Que El Que Venza Ese Gigante Nada Menos Le Van A Dar A La Princesa Para Que Sea Su Esposa Y Entonces Dijo David Ah Pues Si Con Esa Recompensa Señor Ayúdame Que Voy A La Guerra Contra Goliat Inteligente David Pero No Inteligente Para Andar Ahí Gastando Sus Energías En Otras Cosas Que No Fuera Honrar Al Dios De La Gloria Porque Que Buscaba Con Derrotar Al Goliat Era Darle Paz Y Tranquilidad A Su Pueblo Israel Y Quien Se Le Da La Gloria Y Al Dios De La Gloria Se Lleva Toda Honra Y Toda Gloria Era Inteligente David Dijo A ver Cual Es la Recompensa Pues Nada Más Que La Princesa Y Volte A Ver No Pues Si Esta Hermosa Pues Cómo No Voy A Pelear Por Ella Así Que Me Mata Al Goliat Pero Por Lo Menos Luché Y Dijo No Veamos La Viveza La Eficacia De Hacer Las Cosas La Eficacia La Seguridad La Valentía El Vigor Que Tenía David Era Parte De Su Carácter Y Usted Cree Que La Princesa No Dijo A Ver Si Es Cierto Que Vale La Pena Que Me Case Contigo Si Lo Vences Me Caso Contigo A Ver Jóvenes Donde Están Que Andan Ahí Yo Quisiera Una Buena Esposa Vence Primero A Tu Gigante Jovencita Yo Quiero Un Buen Esposo Vence Primero A Tu Gigante Porque Durante No Venzas Tu Gigante Ese Carácter Que Tienes Que No Es El De Dios Ese Puede Ser Tu Gigante Esa Timidez Ese Miedo Esa Frialdad Para Buscar Las Cosas De Dios Ese Puede Ser Tu Gigante Y Dios No Te Bien 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 Definido Que Si Usted Gusta Es El Mejor Ejemplo De Todos Los Jóvenes De La Iglesia Y Después Tenemos A Un Josué Tenemos A Un Daniel Pero Cada Uno Tiene Su Propio Carácter Daniel Tenía Un Carácter Firme Que Dijeron Los Reyes Aquí No Se Adora A Otro Dios Sino Al Dios De Acá De Babilonia Y Daniel Dice No Importa Yo Sigo Clamando A Mi Rey A Mi Dios El Dios De Israel Y Allá Estaba Escondido Se Ponía La Ventana Que Daba La Ciudad De Jerusalén Y Allá Estaba Clamando A Su Dios Tenía Carácter De Dios Tenía Carácter De Dios Cuántos Jóvenes De Dios Cuántos Jóvenes De Carácter Hay Aquí Cuántos Jóvenes De Carácter De Dios Hay Aquí Uy Qué Poquitos Y El Resto Qué Pasó Si Me Entienden Si No Está Gustavito Por Ahí Para Que Venga A Traducirme Para Que Los Que No Entiendan Me Entiendan Amén Entonces Qué Más Era David Dónde Nos Quedamos A ver Si Me Están Entendiendo Aleluya Hombre Hombre De Guerra Fíjese Que Yo Estuve Batallando Con Ese Pensamiento Hombre De Guerra Si David Era Pastor De Ovejas Cómo Podía Ser Hombre De Guerra Si 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 A usted Le Dicen Aquí Se 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 Mueve Ahora Es Alguien Que Está Dentro Del Ejército Pero David No Era Parte Del Ejército Y Les Vuelvo A Traer A la Memoria Que No Lo Está Diciendo Nadie Del Ejército De Israel Lo Está Diciendo El Criado De Saúl Cómo Es Que El Criado Se Dio Cuenta Que David Era Un Hombre De Guerra A Ver Cómo Cómo Se Daría Cuenta Jóvenes No Se Duerman Cómo Se Daría Cuenta El Criado Lo Vio Pelear Pero Donde Lo Miraría Pelear A Ver Hermano Antonio Cómo Se Daría Cuenta Que Era Hombre De Guerra Pero En Donde Lo Había Visto Pelear Mataba Los Leones Los Osos Exactamente O Sea Pero Cómo Cómo El Criado Se Dio Cuenta Que Era Hombre De Guerra Es Que David Reflejaba Lo Que Llevaba En El Corazón Su Carácter Estaba Dentro De Su Corazón Donde Está Tu Carácter En Ti Y Es Lo Que Sales A Reflejar Entonces Por Por David Tenía Un Carácter De Varón De Dios Porque No Le Tenía Miedo A Nadie Él Sabía Que Si Dios Estaba Con Él Y Él Estaba Con Dios No Había Nadie Que Lo Pudiera Vencer Las Drogas No Te Pueden Vencer Si Dios Está Contigo Cualquier Cosa Del Mundo No Te Puede Vencer Si Tú Eres Una Mujer De Guerra O Un Hombre De Guerra En La Presencia De Dios Es decir David No Había Estado En Una Guerra Pero Si Había Estado En Lucha Cuerpo A Cuerpo Frente A Frente Con Los Osos Y Con Los Leones No Salía Corriendo No Él Se Enfrentaba Y Decía A mí No Me Robas Una Oveja Es Como Que Diga El Joven Hoy Está Pasando Una Tentación Está Pasando Una Lucha Y Dice A mí No Me Robas La Salvación Diablo Y Me Enfrento Contigo En El Nombre De Jesús Porque Él Me Dará La Victoria Porque Él Te Venció En La Cruz Del Calvario Y Ahora En Cristo Yo Soy Más Que Vencedor Bendito El Nombre De Dios Pero Eso Lo Tienes Que Creer Aquí En Tu Corazón Porque Si No Las Drogas Te Vencen La Fornicación Te Vence La Pornografía Te Vence Todas Las Cosas Que Hay En El Mundo Te Vencen Porque Son Tus Gigantes Ahora Que Tienes Que Derrotar Son Tus Osos Que Tienes Que Derrotar Y Tú Lo Puedes En Cristo Que Te Da La Victoria Pero Tienes Que Tener El Carácter De Un Hijo O Una Entendiendo Porque Porque Dios Quiere Jóvenes Dios Quiere Usar Jóvenes Ministrando La Alabanza Dios Quiere Usar Jóvenes Predicando Su Palabra Dios Quiere Usar Mujeres Sirviendo En Su Casa Jovencitas Hablándole A Las Otras Jovencitas Que Están Hundidas En Las Drogas Pero No Necesita Un Carácter Ahí Necesita Un Carácter Fuerte Que Sepa Con Quien Va Y Con Quien Va Bendito El Nombre Del Señor David Sabía Quienes Eran Sus Adversarios Él Andaba Pensando A ver Si Podía O No Podía Él Sabía Que Ninguno De Sus Adversarios Era Tan Poderoso Si Dios Estaba Con Él Amén No Hay Cosa Que Te Pueda Hacer Retroceder Cuando Sabes Quien Está Contigo Vienen Las Luchas Vienen Las Pruebas Vienen Las Críticas De Tus Amigos De Tus Compañeros De La High School Vienen La Burla Y Son Tus Goliat Que Tienes Que Enfrentar A David No Le Importaba Si Se Burlaban De Él No Le Importó Que Lo Criticara El Tremendo Gigante Que Estaba Ahí Lo Único Que Le Importaba Era Defender A Su Pueblo Israel Bendito El Nombre Del Señor Ese Es Un Carácter Definido De Alguien Que Ama A Dios Y Sirve A Dios Pero Un Joven Sin Carácter Ni Novia Tiene Quien Se Que Joven Se Va Que Jovencita Se Va A Querer Enamorar De Un Joven De Bilucho Ahí Que Empieza Una Cosa La Abandona Porque Sabe Que No Quiere Empieza La Escuela Lo Deja Empieza Un Trabajo Lo Deja Y No Tiene Carácter De Dios Todas Quieren Alguien Que Se Vea Es Alguien Que Responde Alguien Que Respeta Alguien Alguien Que No La Va Dejar Morir De Hambre ¿Verdad? Eso Quieren Las Mujeres De Ahora La Princesa Le Aseguro ¿Por qué Dijeron No? El Rey Dijo Es Que Mi Hija Se Merece Un Buen Esposo Y Cómo Lo Va A Mostrar Venciendo A Ese Goliat Y Dios Dice Hijo Yo Te Quiero Dar Una Buena Esposa Pero Tienes Que Vencer Tu Goliat Primero Hija Yo Te Quiero Dar Buen Esposo Pero Tienes Que Vencer Tu Goliat Ese Carácter Que Tienes Que Lo Aprendiste En La Escuela Que Lo Aprendiste Con Tus Amigos No Te Sirve Porque No Vas A Proteger Lo Que Yo Te Voy A Dar Por Lo Tanto No Puedo Darte Lo Que Tengo Para Ti Porque David Protegía Sus Ovejas Oso El León Le Haya Quitado Una Oveja No Dice Si Dice Que Él Iba Y Le Abría Las Fauces Al Oso Y Sacaba La Oveja De Su Boca Ese Era Valiente Si Me Entiende Jóvenes Que Andan Por Ahí Queriendose Casar Muestren El Carácter De Dios En Sus Vidas Y El Carácter De Dios Es Decisivo Firme Él No Cambia Él No Dice Una Cosa Un Día Y Dice Hace Otra Mañana Él Es Firme En Decisiones Y Lo Que Dice Jóvenes Que Anhelan Ministerio Buena Obra Desean Pero Dios No Nos Va Usar Si No Tenemos Un Carácter Definido En Su Obra Sigamos Leyendo Que Más Dice La Palabra Era Hombre De Guerra No Se Dejaba Medrentar En La Guerra Si Al Soldado Se Le Terminan Las 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 Municiones Y El Arma Se Queda Sin Municiones Él Tiene Que Defenderse Como Sea Si Ha De Tratar A su Enemigo Cuerpo A Cuerpo Lo Tiene Que Hacer Ahí Se Conoce Si Es Un Hombre De Guerra Ahí Se Conoce Si Es Alguien Que Está Dispuesto A Defender Lo Que Tiene Que Defender Con Su Propia Vida Y Jesús Dijo Que 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 No Estuviera Dispuesto A Perder Su Vida Por Causa De Él No Hallaría La Vida Pero Aquel Que Esté Dispuesto A Perder Su Vida Ese O Esa Mujer Hallará La Vida De Dios Eso Significa Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Más Que A Mi Propia Vida Y David Tenía Esas Cualidades Si Me Entiende Hombre De Guerra Que Más Prudente En Sus Palabras No Se Olvide Que Todo Eso Lo Está Diciendo El Criado Y Que Era Que Es Hacer Prudente De Palabras Que Es Ser Prudente De Palabras Examinar Siempre Lo Que Habla Y Saber Donde Y Cuando Voy A Hablar David No Tenía Un Léxico De Allá Del Barrio Cuidaba Ovejas Pero No Tenía Un Léxico Del Barrio Tenía Un Léxico De Acuerdo A Un Hijo A Un Joven De Dios Pero Porque Era Importante Que David Tuviera Buenas Buen Un Buen Léxico Para Estar Tocándole Al Rey Saúl ¿Por Qué? Porque Era Importante Su Buen Hablar Tu Buen Hablar Es Importante Porque Es Importante Nuestro Buen Hablar Porque De Lo Que Nosotros Presentamos Con Nuestros Labios Es Lo Que Nos Van Por Es Por Lo Que Nos Van A Conocer Si Somos Serios Si Somos Personas Confiables Si Somos Personas Que Se Les Pueden Se Le Pueden Encomendar Algo Interesante Imagínate Que Supiera Tocar Bien El Arpa Que Fuera Valiente Que Fuera Vigoroso Que Fuera Que Más Hombre De Guerra Pero Si Tenía Un Léxico Mal ¿Tú Crees Que Le Iban A Dejar Estar Tocando Ahí Para El Rey A ver Tú Crees Que Lo Dejarían Tocar Ahí Para El Rey No Porque Entonces Si no Era Si Era Si Era Un Joven Mal Expresado Mal Hablado Con Un Léxico Mal Chistoso Chistoso Burlón Y De Repente Estaba Tocando El Arpa Y Se Burlaba Del Rey Que Pasaría A David En Ese Momento Lo Tenían Que Matar Porque Pero Si Era Buen Músico Pero Si Sabía Tocar Bien Pero Si Era Hombre De Guerra Pero Si Era Muy Valiente Era Vigoroso Si Pero Sus Palabras No Iban De Acuerdo A La Labor Y El Trabajo Que Él Tenía Que Hacer Pero Ese Hombre Era Tenía Un Carácter Tan Firme Todo Un Hombre De Dios De Manera Que El Rey Lo Hizo Su Ayudante Donde Iba Saúl Allí Iba David Tremendo Porque Porque Vio Que En David Había Un Amigo Vio Que Había Un Compañero Vio Que Había A Alguien Que Podía Confiarle Todo Necesitaba Tener Dios Anda Buscando A Jovencitas Y A Jovencitos Que Puedan Confiarles Las Cosas Hermosas Que Él Tiene Para Cada Uno De Nosotros Pero Nosotros Tenemos Que Tenemos Que Empezar A Formar Ese Carácter De Dios En Nosotros Como Dice La Biblia Que Ya No Tenemos La Mente Del Mundo Sino Que Tenemos La Mente De Cristo Y Cómo Nos Cuesta Eso Verdad Porque Siempre Nos Gana Nuestra Mente Natural Y Dios Ahí Es Donde No Puede Darnos La Victoria Que Él Desea Darnos Porque Porque Nosotros Por Nuestra Mente Y Por Nos Por No Saber Expresarnos Por No Cuidar Por No Buscar Desarrollar Lo Que Somos De Dios En Nosotros Echamos A Perder Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Empezamos A frustrarnos Empezamos A Desilusionarnos Empezamos A A Deprimirnos Ya Andan Un montón De Jóvenes En Este Siglo 21 Deprimidos Que No Saben Que Hacer No Saben A dónde Ir Pero Yo Te Digo Hoy Estás En La Casa De Dios Y Jesús Tiene La Respuesta Para Ti Eso Es Importante Jesús Tiene La Respuesta Para Ti Nadie Te Puede Dar Lo Que Tú Andas Buscando Solamente Dios David Tenía Una Buena Relación Con Dios Que Cuando Tocaba El Arpa El Espíritu De Dios Bajaba Que Hermoso Verdad Que Hermoso Es Saber Que Dios Está Con Uno Y Que Uno Está Con Dios Que Hermoso Es Tener La Seguridad Que Dios Va Abrir La Puerta Y Te Va Dar La Victoria Que Hermoso Es Saber Que Voy A Salir En Victoria De Todas Las Metas Que Me Propuesto En Esta Vida En Cristo Jesús Porque Mi Propósito Es Darle La Gloria Y La Honra A Mi Señor Cuántos Jóvenes Quieren Darle La Gloria Dios En Sus Vidas A Ver Cuántos Jóvenes Quieren Darle La Honra A Dios En Sus Vidas Dios Quiere Bendecirlos Pero Son Ustedes Los Que Toman La Decisión De Seguir Con Ese Léxico Del Barrio O Ser Como Hijos O Hijas De Dios Que En Cristo Hay Buenas Y Maravillosas Bendiciones Sabes Cuando El Señor Está Con Uno Como Ser Humano A veces Se Preocupa Por Algunas Cosas Y Dice Uno Que Va A Pasar Pero De Repente Uno Se Acuerda Que Tiene A Un Dios Poderoso Y Dice Señor En Tu Nombre Y Empieza Uno A Caminar Hacerle Frente A La Vida Los Obstáculos A Las Cosas Que Tiene Que Enfrentarse Y Cuando Uno Siente Está En Victoria Salió Al Otro Lado Porque Dios Está Con Uno Bendito El Nombre Del Señor Dele Gloria Al Rey Dios Está Buscando Jóvenes Con Carácter Dios Está Buscando Jóvenes Que Le Dios Está Buscando Jovencitas Que Le Honren A Él Que Vayan Por La Escuela Hablando De Jesús Que Vayan Por La Escuela Compartiendo El Evangelio De Cristo Jovencitos Que Vayan Por La Escuela Anunciando Que En Jesús Hay Paz Y Vida Eterna Están En Un País Donde Supuestamente Hay Mucha Seguridad Pero No Es Verdad Hay Mucha Inseguridad Eso Es Problema Global Del Mundo Entero Y Se Necesita Jóvenes Que Estén Amando Al Señor Con Todo El Corazón Que Tengan Ese Carácter Valiente Vigorosos Guerreros Y Que Sepan Hablar Bien Porque De qué Sirve Que Vayan Hablando De Jesús Si Al Rato Los Oyen Haciendo Chistes Como Los Que Hace El Joven Sin Cristo De Que Sirve Que Vayamos Diciendo Que Somos Hijo De Dios Si Al Rato Estamos Haciendo Hablando Groserías Dicen En México Malas Palabras Decimos En Guatemala De Que Sirve Echan A Perder Todo Lo Que Dios Quiere Hacer Con Ustedes Dios Quiere Salvar A Esa Jovencita Que Está Metida En La Drogadición Dios Quiere Salvar A Esa Joven Que Está Consumiendo Drogas Y Necesita Dios Un Joven Con Un Carácter De Dios Allá Dentro De La Escuela Para Que Vayan Dándole La Gloria A Dios Y Ganando Almas Para El Reino De Dios Porque Todavía Hay Familia Sin Cristo Dele Gloria Al Rey Porque Todavía Muchos De Los Que Están Aquí Tienen Hermanos Que No Conocen A Dios Tienen Primos Que No Conocen A Dios Tienen Familiares Que No Conocen A Dios Pero Necesita Un Joven Una Jovencita Con El Carácter De Dios Con Un Carácter Firme Que Vaya Venciendo Una Mujer De Guerra Orando Reprendiendo Al Enemigo Soltando Esas Cadenas En En El Nombre De Jesús Eso Necesita Dios Y Cuando Tú Te Pongas En La Fila Con Ese Carácter De Dios Dios Te Va Dar La Victoria Y Vas A Ir Por La Vida Rompiendo Las Cadenas Que Tienen Atados Aquellos Jóvenes Que Están Metidos En Las Pandillas Metidos En La Drogadicción Y Tú Como Joven Eres Más Fácil De A A Ellos Porque Porque Dios Te Da Esa Libertad Pero Necesitas El Carácter De Dios Y Dios Quiere Formar Ese Carácter En Ti Para Que Vayas Como Valiente Hombre Que Va Anunciando Que Hay Un Dios Poderoso Sobre La Faz De La Tierra Dios Quiere Formar Ese Carácter Así Que Mis Amados Jóvenes Que Están Aquí Yo Les Digo En El Nombre De Jesús Pongan Su Carácter En Las Manos De Dios Y Dejen Que Dios Forme Ese Carácter En Ustedes Y Van A Ver La Gloria De Dios Van A Saber Que Al Dios Que Les Sirve No Es Un Dios Que Está Colgado En Una Cruz No Es Un Dios Que Está Muerto Al Dios Que Servimos Es El Que Murió Y Resucitó Al Tercer Día Y Está En Gloria Y Tiene Autoridad Y Poder Aleluya Que Más Dice El Verso Que Estamos Leyendo El Verso 18 Verdad En Que Estamos Prudente En Sus Palabras Y Que Más Y Hermoso Esa David Era Diferente A Todos Los Demás Usted Cree Que Habían Más Jóvenes Ahí En Belén Será Que Habían Más Jóvenes Habían Más Jóvenes Pero Que Distingue A David De Los Demás Usted Cree Que Habían Más Jóvenes Habían Más Hombres Que Podían Tocar Seguro Que Si Pero No Lo Hacían Tan Bien Como Lo Hacía David Que Tenía De Diferente Que Tenía Un Carácter Sólido Firme Sabía Quién Estaba Con Él Y Sabía Para Quién Servía Él Dale Gloria A Dios Si es Para El Señor Que Precioso Es Dios Hermoso En Esa Palabra Entran Una Cualidad Que No Tiene Que Ver Nada Más Con La Aparecencia Física Imagínese Un Pastor De Ovejas Le Decía Al Príncipe Sudado Con Pelito De Las Ovejas ¿Verdad? Con Olor A Ganado Pero La Palabra Hermoso Encierra No Solamente Su Hermosura Física Sino También Entra Su Cuidado Personal Es Decir No Era Un Joven Que Andaba Ahí Como Fuera Era Un Joven Que Tenía Un Cuidado Estaba En Las Ovejas Y Seguramente Llegando Se Cambiaba Y Estaba De Otra Manera Para Presentarse Delante De La Sociedad Si usted Quiere Como Hombres Y Como Jóvenes De Dios Se Mueven En Su Escuela En Su Trabajo Donde Quiera Pero También No Deben De Olvidar Que Son Hijos De Dios Donde Quiera Y Que Por Ahí Dicen Dios Solamente Ve Lo De Adentro Del Corazón Eso No Es Cierto Dios Contempla Todo Bendito Su Nombre Para Siempre Y Vamos A la Última Cualidad ¿Cuál Es? La Séptima Cualidad De David Y Me Gusta Esto Cómo Se Dio Cuenta El Criado Que Dios Estaba Con David Eso Es Lo Más Importante El Criado Está Diciendo Allá En La Casa De Isaí Hay Un Joven Llamado David Hay Un Joven Allá Que Sabe Tocar Bien El Arpa Que Es Que Valiente Vigoroso Que Más Hombre De Guerra Que Más Prudente En Sus Palabras Hermoso Y El Señor Está Con Él Bendito El Nombre De Dios Cómo Se Dio Cuenta El Criado Que Dios Estaba Con Él Cómo El Señor Jesús Dijo Estas Palabras Por Sus Frutos Nos Conoceréis Y Los Frutos Es Lo Que Se Ve Las Acciones Lo Que Nosotros Reflejamos Entonces David El Criado Se Dio Cuenta Que Con Ese Joven Estaba Dios Porque Se Peleaba Con El Oso Y No Lo Vencía El Oso Se Peleaba Con El León Y No Lo Vencía León Entonces Eso Solamente Lo Podía Hacer Alguien Con Una Fuerza Sobrenatural Eso No Lo Puede Hacer Cualquiera Para Vencer Un Oso Para Vencer Un León Cuerpo A Cuerpo Se Necesita Una Fortaleza Especial Para Vencer Al Diablo Se Necesita La Fuerza Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Si Me Entiendes Entonces Que Tienen Que Hacer Los Jóvenes Empezar A Desarrollar El Carácter De Dios Y Empezar A Buscar La Presencia De Dios Empezar A Buscar Que Dios Este Con Cada Señorita Con Cada Jovencito Que Donde 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 Quiera Que Vayan Se Vea Que Dios Está Con Esa Persona Se Vea Que Dios Está Con Ese Joven Se Vea Que Dios Está Con Esa Jovencita Porque Va De Gloria En Gloria Si Si Me Entiende El Criado Dijo No Este Joven Seguramente Dios Está Con Él Porque Si No No Pudiera Salir De Esta Que Tremendo Verdad Joven David Tenía La Seguridad De Quien Era Su Dios Por Ahí Se Empieza A Formar El Carácter De Un Joven De Dios Saber Quien Es Su Dios Saber Que No Le Sirve A Un Dios De Madera O De Barro Saber Que No Le Sirve A Un Dios Que No Tiene Poder Sino Más Bien Sabe Que Su Dios Es El Todopoderoso Que Es Omnipotente Dios Que Tiene Toda Autoridad Que Está En Todas Partes Y Que Él Es El Creador Del Universo Entero Si Me Entiende Hermano Entonces Por Ahí David No Andaba Pensando A ver Él Estaba Firme Seguro De Quien Era Su Dios Por Eso Llegó Hasta La Vejez Hasta El Día Que Dios Quiso Llevárselo Pero Ese Hombre Peleó Tremendas Batallas Y Dios Le Dio La Victoria Contra Sus Enemigos Siempre Porque Porque Siempre Estaba Con Ese Carácter Que Tuvo Desde Su Juventud El Carácter Que Tienes Que Te Formes Ahora Es El Que Va A Definir Tu Futuro Y Aquí En Adelante Por Eso Es Importante Tu carácter En Dios Porque En Este Mundo Triunfan Aquellos Que Tiene Que Temen Y Aman A Dios Sobre Todas Las Cosas El Mundo Tiene Muchas Cosas Muchos Atractivos Que Ofrecer Seguramente Que David Como Joven Tenía Y Le Llamaban La Atención Las Cosas Que Veía Ser A Los Pueblos Alrededor A Los Otros Jóvenes Pero Él No Perdía Su Tiempo Porque Él Quería Lograr Un Día Estar En La Presencia De Su Dios Así Que Joven Jovencita Que Estás Aquí Estas Son Las Cualidades Si Tú Dices Yo Soy Una Mujer De Dios Un Joven De Dios Las Cualidades Que Debe De Ver El Mundo En Tu Vida Y Quizás Muchísimas Muchísimas Más El Apóstol Pablo Dice A Un Joven En El Nuevo Testamento Vaya Conmigo Gloria a Dios A Primera De Timoteo Bendito El Nombre De Nuestro Dios Y Aquí Vamos Terminando Primera De Timoteo O Primera Carta Del Apóstol Pablo A Timoteo En El Capítulo 4 Gloria A Dios Verso 12 Que Dice Ninguno Tenga 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 Poco Oye Bien Lo Que Estamos Leyendo Están Aquí Jóvenes Están Aquí Jóvenes Que Dice La Palabra Del Señor Ninguno 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 Tenga En Poco Que Tu Juventud Oye Bien Lo Que Estamos Leyendo Que Es Lo Que Quiso Hacer Con La Juventud De David Con David Tenerlo En Poco De Qué Manera Menospreciándole Cuando Aquí Dice El Apóstol Pablo A Timoteo Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Se Está Refiriendo A Que No Te Menosprecien Por Ser Joven Porque A Veces Por Ser Joven Te Llegan A Menospreciar Pero El Apóstol Pablo Da Una Un Consejo A Timoteo Que Más Sigue Diciendo El Verso Que Dice Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Sino Que Se Ejemplo A Quién De Los Creyentes Oiga Bien Oiga Bien El Papel O La Responsabilidad Que Le Está Dando Pablo A Timoteo Era Un Joven Timoteo Y Le Dice Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Pero Como Si Me Desprecian Si Que Te Desprecien Pero No Permitas Que Tengan En Poco Tu Juventud Pero Como Yo No Lo Voy A Permitir Lo Que Sigue Del Texto Que Dice Si No Se Ejemplo De Quienes De Los Creyentes Y Cuando Dice De Los Creyentes A Que Grupo Se Refiere A La Iglesia En General O Sea El Jovencito De 15 Años De 16 Años Puede Ser Ejemplo Para Un Creyente De 40 De 60 De 50 Años En Conducta Y En Conducta Y Fidelidad A Su Dios Eso es Lo que Está Diciendo El Apóstol Pablo Nadie Tenga En Poco Tu Juventud Timoteo No Permitas Que Te Menosprecien Pero Como No Lo Permito Sé Prudente Que Más Ejemplo Muévete Como Hijo De Dios Que Se Vea El Carácter De Varón De Dios Que Tienes Que Se Vea El Carácter De Hijo De Dios Que Tienes Que No Te Menosprecien Que Diga Oh Ese Joven Ese Si Tiene Carácter De Dios Ese Joven Vale Mucho Lo Puedo Poner A Ministrar Aquí Lo Puedo Poner A Predicar Porque Tiene Firmeza Espiritual Tiene Un Carácter De Dios Le Puedo Confiar Esta Responsabilidad Porque Sé Que No Me Va A Defraudar Sé Ejemplo Que Más A ver Cuántos Jóvenes Quieren Ser Ejemplo De Nosotros Los Grandes De Verdad Cuántos Jóvenes Quieren Ser A ver Cuántas Jovencitas Quieren Ser Ejemplo De Las Mujeres De 50 Años De Esta Congregación No Se O Padre Dijo Alguien Por Ahí A ver Cuántas Jovencitas Quieren Ser Ejemplos De Las Mujeres De 50 Años De Esta Congregación Jovencitas De 15 20 Años A ver Eso Dice La Palabra De Dios No Lo Dice El Pastor A ver Cuántos Jovencitos Que Están Aquí Quieren Ser Ejemplos De Los Ministros Que Tienen 60 Años Sirviendo Aquí Pues Pongamos A Lo Que Dice Ahí La Palabra De Dios En Práctica Porque A veces Decimos Que No Me Menosprecien Soy Un Joven De Dios Si Pero Tus Acciones A Que Te Llevan A Que Nos Llevan Nuestras Acciones A Que Nos Llevan Nuestra Forma De Ser A Que Nos Llevan A Menosprecian Están Menospreciando Al Cristo De La Gloria Que Mora En Nosotros Por eso Tenemos Que Formar Ese Carácter De Dios En Nosotros Para Que Para Que Dios Se Lleve La Gloria Cuando Nosotros Estamos Dándole La Gloria A Él Se Necesitan Jóvenes Que Sus Padres Confían Plenamente En Ellos Que Se Puedan Ir De Viaje Los Padres Y Decir Estoy Tranquilo Porque En Casa Tengo Una Hija Que Ama A Dios Y Tiene Un Carácter De Dios Tengo Un Joven Que Ama Dios Y Tiene Un Carácter De Dios Si Me Entiende Uno Se Siente Orgulloso Como Padre Pero Cuando No Sabe Que El Muchacho Se Quedó En La Casa Y Que Puede Sacar Todo Para Venderlo Y Comprar Cosas Por Ahí Que No Son De Dios Cómo Se Va El Padre Cómo Se Va La Madre Si Sabe Que Deja La Muchachita En La Casa Y Cuando Llega Un Montón De Muchachos Ahí También Cómo Se Va Qué Carácter Tiene Ahí Tiene Un Carácter De Mujer De Dios O De Joven De Dios No Tiene Un Carácter Fracasado Del Mundo Y Al Rato Con Problemas Es Que El Diablo Es Me Ganó No Te Ganó El Diablo Tu Carácter Debilucho Que No Pudiste Afirmar Tu Corazón En Cristo Pero El Apóstol Pablo Dice Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Si No Sé Ejemplo De Quién De Los Creyentes Qué Hermoso Que Se Ven Los Jóvenes Entrar A la Casa Del Señor Que Están En Su Culto Allá Pero Están Dándole La Gloria A Dios Allá Pero Cuántos A veces Llegan A las Iglesias Allá Conmigo Llegan Unos Que Solo Andan Por Ahí Caminando Y A veces Le he Llego A decir Te Sientas O Por Favor Te Vas Porque Aquí Ahorita Está El Culto Para El Señor Por Qué Porque En la Casa De Dios Es Casa De Dios Y Puerta Del Cielo Casa De Oración Será Llamada Punto Pero Dice Nadie Tenga En poco Que Tu Juventud Qué Más Ejemplo Qué Más En Qué Qué Tenía David Era Prudente En Sus Palabras Y Vea Cómo Empieza Pablo A Timoteo Vea Lo Que Le Dice Pablo A Timoteo En Qué En Palabras Que Más O Sea Si Nosotros Decimos Que Somos Hijos De Dios Y Queremos Que Nos Respeten Y Nos Vean Bien Dónde Vamos A Empezar Yo Dijo Esta Frase El Respeto No Es Algo Que Se Exige El Respeto Es Algo Que Se Gana Si Si Me Entendió El Respeto No Es El Respeto Jóvenes Si Usted Dice Es Que Mi Mamá No Me Respeta No Exijas Gánate El Respeto De Tu Madre Gánate El Respeto De Tu Padre Gánate El Respeto De Tus Amigos Gánate En Palabra En Que Más En Que Más En Conducta Que Más En Espíritu Fe En Amor Amor A que Amor A tus Amigos Que No Conocen A Dios Amor A Dios En Primer Lugar Y Luego A Todo Lo Que Está A Tu Alrededor Para Traerlo Y Ganarlo Para La Gloria De Nuestro Dios Ejemplo Jovencita Si Jóvenes Que Están Aquí Con El Carácter De Dios Van A Ser Ejemplo En Toda La Ciudad De Los Ángeles Para La Gloria De Dios Pastor Pero Si Solo Aquí Para Toda La Ciudad De Los Ángeles Donde Quiera Que Se Paren Van A Decir Esa Mujer Esa Jóven Es Diferente Ese Jovencito Es Diferente Ese Niño Es Diferente ¿Por qué? Porque Tiene El Carácter De Dios Y Se Mueve Como Hijo E Hija De Dios Y Eso Es Lo Que Dios Anda Buscando Y Cuando Sientas Y Desarrollas Ese Carácter Dios Te Va A Usar Vas A orar Por Los Que Están En Las Bajo Las Cadenas Del Diablo Y El Señor Va A romper Las Cadenas Y Esas Almas Vendrán A Los Entonces El Señor De La Gloria Como Vimos El Video Ahí Verdad Un Joven Que Estaba Encadenado Y Llegó El Señor Y Que Hizo Rompió Las Cadenas Jesús Quiere Usarte Para Romper Las Cadenas Espirituales Que Están Atando A Multitudes De Jóvenes No Solo Aquí En Los Ángeles En México En Guatemala En Donde Quiera En Todo El Planeta Tierra Dios Puede Usarte Pero Necesitas Tener Una Firmeza Espiritual Porque Dice Acá El Apóstol Pablo A Timoteo Sé Ejemplo Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Si No Sé Ejemplo De Los Creyentes En Palabra Acuérdese Palabra Aquí No Está Hablando De La Palabra De Dios Está Hablando De Nuestro Hablar De Nuestro Léxico De Nuestra Manera De Expresarnos Amén Porque Todo lo Que nosotros Somos Refleja Nuestro Carácter Que Más Conducta Comportamiento A veces A veces Los jóvenes Aquí Nos Portamos Bien Y Afuera Somos Diferentes El Joven De Dios Con Un Carácter De Dios Se Porta Bien Aquí Se Porta Bien En Su Casa Se Porta Bien En La Escuela Se Porta Bien En Oficina Se David David Fe Confianza Seguridad En Su Dios Él Sabía Que Era Un Varón De Dios Yo creo Que En Esta Yo creo Que Esta Tarde Acá Hay Jóvenes Que Están Desarrollando El Carácter De Dios En Sus Vidas Y Que A Lo Mejor Hoy Aprendimos Algo Que No Le Habíamos Puesto Importancia Y Que Hoy Lo Vimos Que David De Ser El Pastor De Ovejas Llegó A Ser El Rey De Israel Y El Salmista De Dios El Hombre Que La Biblia Lo Dice Que Era Conforme El Corazón De Dios Eso No Significa Que No Cometió Errores Eso No Significa Que No Se Equivocó Cometió Errores Y Se Equivocó Pero Tenía El Carácter Para Reconocer Y Aceptar La Disciplina De Dios Y Levantarse Y Seguir Adelante Dándole La Gloria Y La Honra A Dios Ese Era David Pero Ahora Nosotros Que Estamos Aquí Tenemos Que Desarrollar Ese Carácter Y Yo Quiero Orar Por Ti Para Que Dios Haga Una Obra Y Ese Espíritu Glorioso De Dios Venga Sobre Ti Y Haga Ser De Ti Un Hombre Una Joven Con El Carácter De Dios Que Se Afirme En Sus Decisiones Que Se Afirme En Su Fe Que Se Afirme En Su Convicción Que No Vaya Por Ahí Que Rato Se Levanta Y Rato Se Cae No Que Vaya De Gloria En Gloria Porque Para Eso Ha Sido Llamado A Esa Tu Me Puedes Decir Pastor Yo Tengo 15 Años Y El Mundo Está Bonito Jesús Está Las Puertas Pronto Regresa Por Su Iglesia Y Jesús No Se Va Llevar A Un Lucho Joven O Jovencita Por Ahí Jesús Se Va Llevar Aquellos Jóvenes Que Le Aman En Espíritu Y En Verdad Póngase De Pie En Esta Tarde Voy A Invitar A Todos Los Jóvenes A Que Vengamos Y Vamos A Orar Por Ustedes Dios Está Buscando Jóvenes Para Hacerlos Columna De Su Iglesia Jóvenes Que Se Metan A Esos Lugares Donde Nadie Ha Ido Jovencitas Que Se Metan En El Nombre Del Señor A Buscar Aquellas Jóvenes Que Están Sufriendo Porque Hay Padres Que No Las Respetan Que No Las Cuidan Dios Está Buscando A A Varones Para Llevarlos A Salvar Y A Romper Esas Cadenas En El Nombre Del Señor De Esos Jóvenes Que Están Envueltos En Tantas Cosas Que Aunque Desean Salir No Pueden Salir Porque Hay Una Fuerza Sobrenatural Sobre Ellos Y Se Necesita El Poder De Dios Para Romper Esas Cadenas Y Ese Poder Glorioso Solamente Es Posible Cuando Los Varones Y Las Mujeres Se Meten A La Presencia De Dios Si Quiero Invitar A Los Varones Por Favor Para Allá Y Ustedes Para Acá Como Jovencitas Jovencitos Para Allá Por Favor Y Vamos A Estar Orándole Al Señor Dios Está Aquí En Esta Tarde Yo voy A invitar A mis Hermanos Ministros Que Están Aquí Que Me Ayuden A Orar Por Estos Jóvenes Cierren Sus Ojitos Y Hablen Con Dios Jovencitas Hablen Con Dios Yo Desconozco Tus Necesidades Desconozco Tus Temores Desconozco Lo que Te Agobia Pero Dios Conoce Bien Tus Necesidades Porque Cada Señorita Tiene Una Necesidad Diferente Cada Jovencito Tiene Una Necesidad Diferente A Veces Hay Necesidad De Amor Porque En la Casa No Hay Amor Ese Amor Que Anhelamos Recibir Pero Déjenme Decirle Jesús Quiere Darles Ese Amor Lo Único Que Necesitan Es Abrir Su Corazón Poderte Contemplar Y Decirle Señor En Esta Tarde Estoy En Este Lugar Mi Dios Que Es Tu Casa Y Solamente Dios Puede Ayudarte Y Hacer Una Obra Maravillosa En Tu Habla Con Dios Ahí Donde Estás Padre En El Nombre De Jesús En Esta Tarde Preciosa Dios Aquí Hay Un Grupo De Jóvenes Y De Jovencitos Cada Uno Señor Ha Venido Esta Tarde Buscando Señor Una Bendición Especial Hemos Hablado Tu Palabra Y Hemos Hemos Visto Mi Dios Las Cualidades Que Tenía David Aquel Joven Que Tú Escogiste Para Formar Lo Rey De Israel Una Posesión Señor Que Él No Pensaba Su Temprana Edad Que Podía Ocupar Pero Tú Lo Formaste Si Lo Llevaste A ese Lugar Hoy Señor En esta Tarde Dios Mío Aquí Aquí hay un Grupo De Jóvenes Una Vez Más Que Solamente Tú Puedes Formar Señor Ese Carácter Tuyo En Ellos Padre En el Nombre De Jesús Fidelidad Ruego Dios Mío Haga Una Obra Especial En Cada Vida Señor Fórmate A un Jóven Prepárate A un Grupo De Jóvenes Mi Dios De Los Que Están En Esta Tarde Aquí Y Levántalos Mi Dios Para Que Puedan Ir Por Las Calles Para Que Puedan Ir Mi Dios Por Donde Tú Los Lleves Dándote La Gloria Dios En El Nombre De Jesús Dios Mío Tú Eres El Único Que Puedes Levantarlos Con Poder Y Autoridad Ahora Padre En El Nombre De Jesús Dios Derrama Esa Bendición Sobre La Vida De Cada Uno De Ellos Dios Padre Mira Ese Corazón Dios Espíritu Santo De Dios Ministra Ahora Padre En Nombre De Jesús Viene Mi Vida Toca Señor Ese Corazón De Ese Jove Toca Mi Dios Ese Corazón De Esa Jovencita Es Que Si Es Una Hombra Especial Dios Tú Eres El Único Que Puedes Tocar Y Romper Es 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 Ahora Mi Vida En El Nombre De Jesús Dios Ahora Señora Es Una Obra Gloriosa Ahora Padre Es Una Obra Gloriosa En El Nombre De Jesús Que Dios Es Glorificate Mi Dios Sobre Cada Vida En Es Padre En El Nombre De Ahora Señor Bendice A Esta Jove De Gracias.